¿Qué tal Parroca? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a una review más de Star Citizen Hoy tenemos la Hurricane de Anvil Y bueno, vamos a ver esta nave, ¿vale? Esto que tenemos aquí es un caza De dos plazas Porque tiene la del piloto Y tiene una torreta allá arriba, fijaos Cañones Bestiales que tiene, ¿vale? Vamos a entrar Enterpilot ¿Vale? Y fijaos como Mola entrar en la Nave, ¿no? Estamos desde abajo ¿Vale? Y Tenemos... A ver, aquí Flight ready. Vale, bueno, pues Vamos Lo primero vamos a pedir permiso Para despegar, ¿vale? Para que podamos Vamos a volarla y demás ¿Vale? Le damos aquí, vamos a esperar a que nos den confirmación Cuando se quite esta pantalla de aquí ¿Vale? Ya la tenemos Vamos a ver Ahí lo tenemos, ¿vale? Vemos que se están abriendo las puertas Y aquí la tenéis Fijaos que chulada de nave Fijaos que chulada Tonos verdes Además, ahí vemos la torreta claramente Del artillero Se entraría por ese agujero de ahí Y vamos a volarla, ¿vale? Estamos en modo libre En modo Z, una vez pulsada el F4 Simplemente le damos al espacio, ¿vale? Y, bueno, pues... Es una pasada Es una pasada Es una nave muy rápida Muy versátil Muy maniobrable Además La tenéis ahora mismo Por unos 214 euros Yo creo que es Un pelín cara Yo creo que es un pelín cara Porque La Sabre, por ejemplo, son 150 Y yo creo que está Digamos Al mismo nivel Prácticamente Que esta Que la Hurricane Entonces, bueno No sé Yo creo que está un pelín cara Un pelín a lo mejor Si os pudierais esperar Alguna reducción de precio Y demás Bueno A ver Es rápida ¿Por qué? Tiene Alcanza los 1130 y algo O sea que Es una nave Es un interceptor muy bueno Y, bueno ¿Qué más os cuento? Ya os digo Es biplaza Tenéis la ventaja De que, bueno, pues Siempre que podáis ir con un amigo Pues No vais a tener problemas Pero, claro Al ser biplaza también Y ser un caza Perdéis Obviamente Todo tipo de capacidad de cargo Aunque, bueno Todas las naves de guerra Digamos Que tienen Que tienen esto Vale Incluso hasta las más grandes De Anvil Para mí Personalmente Yo creo Que la mejor nave De Anvil Relación calidad-precio Sería la Arrow Que la Arrow Está a 75 euros Y es una nave Que Prácticamente Tiene lo mismo Que esta Y además Está bastante más barata Vamos a ver aquí Las armas Vale Aquí lo tenemos A ver si puedo Vamos a ver Vale Vamos a darle Aquí En guns Pues fijaos Tiene Cuatro balísticas Vale Tiene dos balísticas Tiene dos de tal Y tiene dos misiles Que va bien Que va bastante bien armada Pero creo Que a lo mejor A niveles de nave De guerra O de combate De dogfight Que queráis hacer No es una mala compra No es una mala compra Pero creo que Por un poquito menos dinero Fijaos además Como dispara Estas armas Estas armas Que estoy Disparando ahora mismo No son armas De largo alcance No son digamos Unos láseres O unos balísticos Estas son digamos Vamos a entenderlo así Como una especie de Escopeta Unas armas de corto alcance Eso sí Como te enganche Como te enganche Este arma Con esa Con Con estos digamos Cañones O sea Adiós escudos Y adiós todo De dos tiros Estás muerto Pero claro Esto requiere De un combate cercano Sí o sí No es una nave Especializada En un combate A largo alcance Con misiles De largo alcance O con las armas De largo alcance Para eso Quizá lo mejor Estar a la torreta De arriba Para compensar Este digamos Estas armas De corto alcance Que tiene el piloto Y así digamos El artillero Puede digamos Defenderse A una media distancia Ya os digo Es muy bonita Está muy bien Ya la podéis ver Aquí por fuera La verdad es que está Genial Pero yo creo Que a lo mejor Creo que la Arrow De Anvil Sería mejor compra Así que bueno Si os ha gustado Like Y nos vemos En la siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.